Como les había adelantado, pues hoy es el último día. Hoy vence la última prórroga dada para el sector primario en la suspensión de contratos. Son las empresas que abarcan todo lo relacionado con el agro. Para explicarnos en qué consiste esto y cuáles serían las repercusiones, está con nosotros Joana González. Ella es directora de planificación de Mitradel. Bienvenida a Next Noticias. Muy buenas noches. Sí, les cuento un poquito sobre el sector primario. En el sector primario nosotros autorizamos la suspensión de aproximadamente 2.000 trabajadores desde marzo del año pasado a la fecha. Sin embargo, todavía existen 800 trabajadores que no han sido reactivados por parte de las empresas en este sector. Hoy, siendo el último día donde se permite la suspensión de contratos del sector primario, podemos indicar que hoy se reactivaron 100 trabajadores de esos 800 que estaban pendientes. lo cual significa que los 700 trabajadores que están pendientes, el Ministerio de Trabajo el día de hoy los va a reactivar de oficio. Esto quiere decir que el día de mañana los trabajadores que saben que pertenecen al sector primario, a estas empresas que se dedican a la agricultura, la ganadería, la caza, la bicultura, la silvicultura y las actividades conexas deben regresar a sus puestos de trabajo y deben ser recibidos por sus empresas. Señora Giovanna, usted acaba de decir algo muy importante. A partir de hoy se reactivarán de oficio 700 empleados que la empresa no había reactivado. ¿Qué pasa si esta persona va mañana a su empresa y no tiene respuesta por parte de ellos, no le dicen nada acerca de su contrato y no le quieren reactivar sus funciones? Bueno, en principio hay una violación de la norma ya que no existe forma para que un trabajador se mantenga suspendido en este sector según la ley 201 del 25 de febrero del 2021. Esto quiere decir, esta ley era muy clara, indicándoles ya de primera mano a los empresarios de este sector que deben recibir a sus trabajadores posterior a los tres meses desde el momento en que salió esta ley. Esos tres meses se cumplen hoy, 31 de mayo. Entonces, los empresarios deben recibir a los trabajadores. En caso tal de que estos empresarios no reciban a los trabajadores, estaríamos hablando de que se puede asumir que existe una terminación laboral de parte de ese empleador. Entonces, es muy importante que el trabajador vene por sus derechos. Él debe regresar a su puesto de trabajo y debe ser recibido. En caso tal de que pase alguna incertidumbre, pase algún inconveniente en cuanto a este reintegro de estos trabajadores, el trabajador pueda personarse al Ministerio de Trabajo e indicarnos esta situación y hacer una denuncia por mal a esta empresa para nosotros poder ir con esta empresa a verificar en sitio qué es lo que está ocurriendo. Pero desde el primer punto, las empresas saben desde febrero que deben recibir a sus trabajadores y por eso hemos estado haciendo docencia a esta ley. Asimismo, los próximos sectores también tienen una fecha de finalización de la subjeción de sus contratos. De eso me gustaría hablar más adelante. Pero quedándonos en este tema primero. Mañana el trabajador va a esta empresa. La empresa, en el caso que le diga, no tenemos dinero para reactivarte. ¿Hay alguna medida, alguna negociación que se pueda llegar entre la empresa y el trabajador antes de llegar a una denuncia en Mitradel? Por supuesto que sí. Lo primero, el empresario debe tener una estrategia con sus trabajadores. Esto quiere decir que pueden utilizar alguna otra modalidad de las que están establecidas. Por ejemplo, una que se está utilizando muchísimo es el tema de las modificaciones de jornada. Esto va a permitir que por un tiempo temporal se permita que el trabajador y la empresa lleguen a un acuerdo donde se modifica la jornada de trabajo y de esta forma el empleador va a poder adecuarse, hablando de manera económica y también a manera de las funciones que se puedan hacer dentro de la empresa para que entonces este trabajador pueda desempeñarse dentro de la empresa a su jornada normal. Entonces, sí es como darle un tiempo para que ambos se pongan de acuerdo y negocien lo que es una modificación de jornada. Esa puede ser la primera instancia. La segunda ya sería si el empresario le cierra la puerta al trabajador, significa que en efecto lo está despidiendo injustificadamente. Entonces, en esas instancias es donde el Ministerio de Trabajo va a estar velando porque se cumplan los derechos y se le paguen al trabajador todas sus prestaciones, tal cual indica el Código de Trabajo. Entonces, esto entra como un despido injustificado. ¿El trabajador debe llevar alguna prueba al Mitradel? Ok, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos la plataforma de consulta de contratos suspendidos. El día de mañana, todos los trabajadores que estaban pendientes por reactivarse en el sector primario van a aparecer en esta plataforma como trabajadores activos. Entonces, siendo y con la fecha del día de ayer, eso es suficiente. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo podemos verificar esa información. El trabajador no tiene que traernos prueba del tema de reactivación y de suspensión de contratos porque nosotros manejamos esa información y sabemos que ese trabajador fue reactivado de oficio por este tema del incumplimiento del reintegro del trabajador. Ahora bien, lo que sí nos debe indicar el trabajador es formalmente hacer la denuncia para entonces nosotros, con nuestro equipo de inspección y nuestro equipo de la dirección de trabajo, asistir a estas empresas o asistir a contratar a los empresarios y poder entonces nosotros consultar con ellos esta información y tomar las medidas y las instancias legales que se necesiten. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Ustedes tienen ese personal para poder ir a estas empresas que están incumpliendo o que incumplirán a partir de mañana esta medida? Sí, hablemos en términos generales. Estos 700 trabajadores pertenecen apenas a 70 empresas. Estamos hablando de un universo de 70 empresas que están distribuidas a nivel nacional, donde la mayoría de estas empresas, 40 de estas, pertenecen a la ciudad capital, mientras las otras 30 empresas están distribuidas alrededor de las otras provincias del país. Nosotros tenemos la capacidad de asistir a estas 70 empresas en caso de que se llegase a meritar. Nosotros esperamos que no. Esta información está conversada con los gremios empresariales. Se ha dado esta docencia. Ya las empresas recibieron, y esto es muy importante, las empresas de este sector recibieron un correo electrónico masivo de parte de Mitradel donde les indicaba esta información del reintegro de la reactivación de oficio en caso tal de que ellos no reactivaran. Se les indicó que ya se estaba terminando el plazo de prórroga. También se les prohibió solicitar prórroga para este mes de junio porque ya no existe una suspensión. A lo que voy a decir que nosotros hemos estado haciendo un proceso todo este mes en conversación con estas empresas. O sea, lo cual para nosotros creemos muy poco probable que las 70 empresas no reciban a sus trabajadores. O sea, que en base en ese número de ideas, nosotros esperamos que las pocas empresas que incumplan a este llamado, nosotros vamos a tener la capacidad de responder. Perfecto. Muy valiosa la información que nos comparten. Ahora, refiriéndonos a esta medida que han tomado de repente algunas empresas con el tema de la disminución de la jornada laboral. ¿Este tiempo para poder mantener esta disminución depende del sector? No, no. La disminución sí no está condicionada al sector. Simplemente, y es muy importante indicar dos puntos, porque hemos estado recibiendo denuncias de trabajadores que nos indican que la empresa no ha llegado a un acuerdo entre ellos para aplicar la modificación de jornada. Lo cual es totalmente incorrecto. La modificación de jornada es consensuada por las partes. Ambas partes firman una adenda al contrato o algún documento que indique esta modificación por las partes. Y en las empresas que exista una figura de sindicato, este acuerdo también debe estar firmado por la figura de sindicato. Esto para garantizar que sea algo consensuado entre las partes. También la modificación de jornada debe tener un tiempo definido. No es indefinido ni cambia lo establecido en el contrato primario de trabajo que ejerce esa relación trabajador y empresa. Entonces, y aparte, hemos recibido muchas denuncias donde los trabajadores nos indican que en efecto se les ha modificado la jornada en cuanto a salario, pero las empresas le piden quedarse más tiempo en el trabajo, les piden asistir a más horas de trabajo, lo cual no es válido porque la modificación de jornada debe ir acompañada de una reducción de horas de trabajo. O sea, es reducción de salario más reducción de horas de trabajo. Eso va acompañado. Entonces, sí es importante que también los trabajadores tengan presente esta información y cuando vayan a aceptar su modificación de jornada, le puedan decir al empresario la situación que tiene. Ok, pero me indica que el contrato o el documento que se firma con la empresa debe limitar el tiempo en el que se le disminuirá esta jornada laboral. Pero ustedes no tienen un tope o una fecha hasta donde las empresas puedan mantener esta figura. Señora Joana, si puede encender el audio porque no lo estamos escuchando en este momento. Ahora sí. Disculpe. En efecto, no existe un tiempo definido por el cual se puedan seguir las modificaciones de jornada. Es importante mencionar que en el código de trabajo se establece esta figura. Esta no es una figura que nosotros hemos creado por la pandemia, sino que hemos sugerido que se utilice para evitar que las empresas tengan mayores dificultades de tener a la mayor cantidad de sus trabajadores en sitio y también que los trabajadores por lo menos tengan algún tipo de sustento. Entonces, hemos tratado de promocionar esta figura, pero esta figura ya está establecida en el código de trabajo y se puede utilizar fuera de la pandemia. O sea, que se puede utilizar por mucho más tiempo. Sin embargo, como te explicaba, sí debe ser consensuado por las partes. O sea, que un trabajador puede decidir si ya no puede más con la modificación de jornada porque estamos hablando que el objetivo empresario te pone una modificación de jornada por seis meses y no es negociable eso con el trabajador porque el trabajador tendrá algunos gastos o tendrá algunas responsabilidades que asumir. Es algo que ellos pueden consensuar y que pueden determinar en el tiempo. Ok, entonces en todo caso sería ir a asesorarse al Mitradel o interponer una denuncia. Ya para finalizar, los otros sectores también tienen fecha límite para esta suspensión de contratos. ¿Tiene la fecha de cada sector? Sí, en agosto, a finales del mes de agosto, finaliza la suspensión de contratos del sector secundario. El sector secundario contempla la industria manufacturera, la construcción, todas las actividades que son de suministro eléctrico, de suministro de agua, alcantarillados, todas las actividades, más que todo técnicas relacionadas a temas de infraestructura. Y, por otro lado, el sector terciario puede mantener su suspensión hasta octubre, hasta el 31 de octubre del 2021, donde en este sector terciario se encuentran todas las actividades de servicio, la de comercio, los restaurantes, los hoteles, todas las demás actividades. Ahora bien, es importante mencionar que existen todavía actividades que están cerradas por restricciones de movilidad de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, cuando hablamos de discotecas, cuando hablamos de bares, pero en áreas cerradas, sin tener la capacidad al aire libre. También estas empresas de eventos, algunas de estas empresas que estén realmente afectadas porque su actividad no puede operar, estas empresas todavía pueden mantener suspensión de contrato cinco meses más posterior a que el MINSA autorice su apertura. Vamos a decir un ejemplo. Si el MINSA autoriza la apertura de los bares cerrados o las discotecas en el mes de septiembre, entonces desde allí comienzan a correr los cinco meses para que retornen la totalidad de los trabajadores de esta actividad que estaba cerrada. Entonces, en base a... De esa forma, se indica la reactivación gradual de los diferentes sectores. Es muy importante mencionar y aprovechando la pregunta, todos los sectores, con excepción de las actividades que están cerradas por el MINSA, todos los sectores deben reactivar mes a mes por lo menos algún trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros publicamos un listado de empresas que están incumpliendo a la ley 201. La publicamos la semana pasada, el miércoles pasado, en las redes sociales y la página web del Ministerio de Trabajo. Estas empresas estaban incumpliendo porque no estaban cumpliendo con la gradualidad de sus trabajadores, del reintegro de sus trabajadores. Es decir, mantenían los mismos, por decir un ejemplo, 10 trabajadores suspendidos en el tiempo. Y eso no se puede. Todos los meses, las empresas deben reactivar por lo menos a un trabajador. No podemos seguir con la misma cantidad de trabajadores suspendidos que teníamos en marzo del año pasado. Entonces, en ese orden de ideas, sí les comento esto, porque las empresas piensan que como su sector, por ejemplo, el comercio, dice, ah, yo puedo mantener suspendidos hasta octubre. Eso no es una realidad. Sí puedes mantener trabajadores suspendidos hasta octubre, pero mes a mes, gradualmente, debes reactivar algunos de tus trabajadores. Señora González, de verdad, muy valiosa toda la información que nos acaba de compartir a la audiencia de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias.